Buenale mariachi juvenil de Colombia Buenale mariachi juvenil de Colombia Buenale mariachi juvenil de Colombia Se me consentió volver Buenale mariachi juvenil de Colombia Buenale mariachi juvenil de Colombia El amanecer Pareces la mafolita cortará el amanecer Estrellita reluciente De la nube colorada Si no es sorprendiente Pégale su retirada Ya llegó el que andaba ausente y ese no coincide de nada ¿No dice? Ya llegó el que andaba ausente y ese no coincide de nada No coincide de nada No coincide de nada Buenale mariachi juvenil de Colombia Se dedica al señor William Pineda y su esposa con cariño Para celebrar su cumpleaños Iniciamos con esto Sí señores Happy birthday muchachos Cuando quieran suédenle bonito Y arriba las palmas ¡Eso! 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 ¡Gracias! Que Dios te bendiga y te cumpla muchos años Hoy te estás cumpliendo años Que Dios te regale la vida que pasa con la palma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A eso! ¡Arriba, arriba! Ahí vamos haciendo darle una canción Para que cantemos Vamos a festejar por emoción Tu cumpleaños Y vamos a decirle con amor Que lo felicitamos Y que si me completan muchos más Que la vida te tiene que cuidar Que de mi parte la reclamina Me faltará ¡Vamos! Y que Dios te bendiga y te cumple muy felices Que seamos todos en esta reunión Y que Dios te bendiga y te cumple muy felices Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran felicidad Bendición de mamá Bendición de papá 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 Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, vamos con Amigos del Alma, de parte de todos los presentes, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Ponte ese aplauso para hacer cuatro canciones, de los que hicieron acá del Caballero, y esto dice, así. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada La edad se le miró encima sin caracomar ni compasar Mi viejo, mi querido viejo, ahora allí caminas lento Perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio, tu tiempo Yo, yo soy tu sangre mi viejo Fuente el aplauso que se escuche ese señor, saludo a los canzones Bueno para que me lo saquen a bailar y tú que dices Las hormigas Una copa de champán, te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy siempre es un año más Venimos a cantar la canción del cómplice Que los rayos del sol te inumiten Que la vida siempre te sonría Por los años que hoy vas a cumplir Y todos vamos a azar nuestras copas Aprenderemos contigo esta noche Por los años que hoy vas a cumplir Cuando estén replicando las doce Yo te esperé y tengo la historia Yo te esperé y tengo la historia ¡Vamos! 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 Posee de su gusto, este día de placer es tan chilloso Que en un día te encuentre asustoso y tranquilo tu fiel corazón Vive feliz en el mundo, sin que nadie perdure en petróleo Te pondremos un lado en la frente, con las conchas y perlas del mar Solo que un muerito ha quedado, de infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan chilloso, tu familia María Chis y yo El aplauso bonito, me gusta Me gustaría preguntarle a lo que le gustaría escuchar al cumpleaños en esta noche El hombre que más te amó, el aventurero, me sacaron del tenampa La ley del monte, mátalas en tu pelo En tu pelo para la esposa, en que vive el amor, sí señor Bueno muchachos, suene bonito En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos en calor, el sol en tus ojos en tu luz De luna y en tus lágrimas en tus lágrimas en tu boca y un panal De pieles en tu aliento escucho ya Tu voz con tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos Me muero, tú eres tú, eres tú lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento compañeras muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos en calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas en tu boca y un panal De pieles en tu aliento escucho ya Tu voz con tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos Y el aplauso por el amor que se escucha Tú eres tu nueva granelé Y yo por eso me enamoré Siento calcaditas Muy adentro del corazón En tu boca yo panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz para tus ojos y te manda por tus brazos Y tu pelo por tus lágrimas y bastantes ¡El cuero! Hay que dar un aplauso por el amor Seguimos de canciones Vamos con el show de mariachos muchachos Suena el bonito Dani Y los que nos escuché con la tona bien A la dirección de Dios del Río Cha, 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 cha Un, dos, un, dos, un, dos ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo? Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas ¡Ay, bonito conmigo! ¡Ay! Chabela Y al saber que no me enteras Al mirar que me desprecias Todos dicen ¡Ay, chabela! ¡Eso con las palmas! ¡Pap, pam! ¡Echabela, chabela, chabela! Es el nombre que yo llevo ¡Ay, chabela, chabela! ¡Oh, qué palmas! ¡Vaya chico en el León Ombia! ¡Eso! ¡Vaya chico en el León Ombia! ¡Pap, paz! ¡Vaya chico en el León Ombia! ¡El baile del perro! ¿Quién lo baila de lado? ¿Quién lo baila bajado? ¿Quién lo baila pujao, 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 pujao? ¡Ay! ¿Quién lo baila en el perro? ¿Quién lo baila de lado? ¿Quién lo baila bajado? ¿Quién lo baila pujao, 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 pujao? ¡Ay! Bueno, me van a acompañar las damas que están que se bailan a su merced y que están con bonita de todo. Venga, la brotito. ¿Qué vas a ubicar detrás de uno de los caballeros? Mira, ya están bien juiciosos esperando por ti. No vas a tomar de la cintura por acá. ¿La señorita cómo vas? Buenas noches. No importa. Antes mejor, mire. Allá con... Con el otro de los... Otro caballero allá con otro de los muchachos. Por acá. Perfecto. Mira, ya está el caballero bien juicioso. Ya la señorita con otro, mire. Tómalo de la cintura. Y el cumpleañero con la esposa también acá al centro. ¿Listo? Cúmalo de la cintura. Bállelo, bállelo de la cintura. Atrás, detrásito, así como ellos. ¡Eso! Y vamos a bailar. Esto bien bonito. Eso sí. Ven, 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 ven. ¿Qué? Un, dos, tres. Pongo la palma arriba. Palma, palma, palma. Cha, cha, cha. Me prendió la fiesta. Esta noche voy a beber. Venga la paisena. Esta noche yo se rucho, se rucho, se rucho. Me le voy a dar. Se rucho, se rucho, se rucho. Que yo soy aquí en la clá, clá. Clá, 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 clá. Ay, yo soy su carpintero. Yo soy su carpintero. No de las manos ubicadas al ladito, por favor, y vamos a hacer el zapateo. ¿Listo? María G. María G., ¿cómo el hígado descubre el zapato? ¡Eh, va! Eso. María G., ¿cómo el hígado? El baile del perrito. El baile del perro. Que no bailé helado. Que no bailé bajao. Que no bailé pujao, 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 pujao. El baile del perro. Que no bailé helado. Que no bailé bajao. Que no bailé pujao, pujao, pujao. Ay, ay, ay. Y en mis días y en mi noche yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Hey, hey, uy Y en mis días y en mi noche yo me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Hey, hey, uy, ¿cómo dice? Hay dos Chavela ¡Fuerte el aplauso! Y el aplauso que se escuche para él Sí, señor, bueno, señor, muy bien Queremos hacerle entrega de este pequeño obsequio Para que recuerde esta celebridad con todo el cariño Que le dico a sus familiares Fueron unas palabritas antes de despedirnos ¿Qué tiene para decirle a su familia en esta noche? ¡Ay! Bueno, muy buenas noches para todos Buenas noches, don Jaime Buenas noches No me han esperado esa sorpresa Quiero darle gracias a mi esposa Primordialmente Y a todos ustedes por dedicar un poquito de su tiempo tan valioso Para estar aquí reunidos Compartiendo conmigo Gracias Yo quisiera Que mi hijo Hubiera estado aquí conmigo también compartiendo conmigo Pero no es posible Pero bueno Y hable todo a mi Dios Que él es el único que puede solucionar todas las cosas A todos ustedes muy amables por haber estado aquí conmigo Y a mi hija A mí me la quiero mucho A la barra, ¿no? Muchas gracias A todos los amigos, ¿no? A todos los parceros Y vacano ¡Que viva un Jaibe! ¡Que viva un Jaibe! ¡Que viva un Jaibe! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! Y yo soy una persona muy humilde pero no tengo mucho que brindarles, pero la amistad y lo que les fue a colaborar, ustedes saben que es sin nada, sin pedir nada a campeón, yo les bendigo, bravo, bravo, hola, hola, hola todos los cuartos, yo me he sido muy intenso, gracias a acompañarte, que les te bendiga, un deseo mucho saber más, y bueno, esperamos verlos en una próxima, que siga la fiesta, y hasta una próxima, chao, chao. ¡Gracias!